Pues nada, he vuelto a hacer el examen de conducir otra vez y lo he vuelto a suspender. Ay. Me llora la frente. Y sale del revés. Muy bien. Me encanta lo feliz que es el jerbo cuando le metes una hoja y se pone a morderla. Así, sin más. Félix con cosas simples, oye. Qué felices. Estoy muerta. Acabo de llegar a casa ahora, a Madrid, y estoy cansadísima. He estado como cinco horas de viaje en total. Y lo peor de todo es que ahora tengo que hacer una redacción de inglés. A estas horas, que no me apetece nada. Son las 10 y 10. En el sol no veo nada de la pantalla, pero bueno, supongo que me estoy enfocando bien. Que el caso es que es martes y llego otra a la clase porque tenía la alarma del móvil volumen bajo. Me acaba de pasar algo que me ha pasado ya como tres veces. Que le das la vuelta de abrir de tren y no se abre. No entiendo, Renfe, por qué. Hace un calor que parece que estamos en verano, en serio. Esto no es normal, que estamos en noviembre. Yo le pico, le pongo sancioné. Picco, le pongo sancioné y muy ba. Algo. Yo le... Ha hecho como uuuh El fin y te vamos allá Olé Pues la tía lo que dice fue poner esto en el mismo lugar que en la toalla de la ducha Y entonces me fui a duchar, fui a sacar la otra y todo ¡Aaaah! Y tal Voy a poner la toalla abajo Os interesa mucho Pues ahora hay luz, ¿no? ¡Qué bien! Espera que entiendo Ya hay luz Trabar mientras hablas, pero paras de hablar Que digo que estoy segura de que si vas así En ese agujero me maté yo Hoy es un buen día, porque la de lingüística está mala y no vine a clase, por lo tanto solo tengo dos horas de clase Que es literatura Y después me voy a reservar las entradas Para la actuación de Fabio, el 15 Y después he quedado con mi hermana Que vamos a ir al primar de Gran Vía por fin Que todavía no he ido, así que hoy va a ser guay Estoy creando la pared de Nintendo que siempre quise tener Y que nunca he tenido pared en la que se pegaran bien los posters Porque tengo un botel en mi casa de Palencia Y bueno, estaréis conmigo en que la pared de botel es lo puto peor del mundo Se me ha caído un poster porque pesa mucho ese de Pikachu Este de Pikachu, mmmm, lo llevo intentando pegar como mil veces Y se me ha pegado con otro Y este de Vampire Night que estaba ahí Y también se me ha caído porque estos pesan mucho Llevo un montón sin grabar Snapchat Pero es que hoy nos hemos despertado a las 4 Y hemos comido a las 6 de la tarde Y es como, mmmm, sí Pero mañana voy a ir a ver a Fabio otra vez Al final no he grabado Snapchat pero tenéis todo Es el blog que subiría próximamente cuando vaya a Valencia Y lo pueda editar, puta moto Que me veo, no coincide la cara Ahora sí Cuando el gorro es mil veces más grande que tu cabeza ¿Qué es esto? Se come la cámara El otro día en clase de italiano nos pusieron una canción en italiano Y no sé a vosotros, pero a mí me encanta que los idiomas que aprendo Pues que pongan canciones Es como que es más divertido y no sé Y al oírlo y tal dices que guay, yo quiero aprenderlo, no sé Igual eso me pasa a mí, pero me encanta Llevo con la canción esa en mi cabeza desde el martes, que es cuando la oímos Me pasó lo mismo el año pasado, en bachillerato, cuando nos pusieron en francés la de Anne-Sorcele de Logui Y sí, se me pega toda la vida, aunque sea cutre Anne-Sorcele es cutre O sea, no sé Pero la del italiano me gusta Aunque la voz no me gusta, pero la canción sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!